Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros asuntos, valuan en 4 millones de pesos también el arma que traía consigo Joaquín Guzmán Loera el día de su detención. Se trata de una pistola tipo Colt 45 modelo Gold Cup de uso exclusivo del ejército. Es catalogada como única en su tipo por las incrustaciones de oro y diamantes blancos y negros que tiene alrededor del cuerpo. Peritos de la PGR detallaron que el arma tiene una placa rectangular, que usted está viendo en este momento en la pantalla, en el cañón con la leyenda Billionario Forbes 701, aludiendo a la posición que le otorgó la revista Forbes en el año 2009 dentro de su lista de millonarios con una fortuna estimada entonces en mil millones de dólares en aquella fecha. Bueno y seguramente era la del diario, ¿no? Era la que usaba así nada más cuando se ha salido pequeño. Se actualizaba dependiendo de la lista de Forbes, ¿no? Interesante. Bueno... Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.